Canta con Leo Cinco ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, 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 una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro, cro Cuatro ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro, 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 una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro, cro Tres ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo, cro-cro Una salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ahora es momento de contar, cro-cro Dos ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo, cro-cro Una salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ahora es momento de contar, cro-cro Una ranita en un tronco paradita Vamos a contarla tú y yo, cro-cro Ella salta al lago, ¿cuántas han quedado? Ya no hay ranas que contar, cro-cro ¡Ah! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a nadar, no los puedo ya contar Mira Leo el camión, ha salido a buscar Al pequeño pez que hoy lo ha querido saludar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Los pescados dan un brinco Si se ponen a saltar, los podemos atrapar Libia ayúdame a buscar A los tres que quedan ya Un pescadito se une al par No lo vayan a dejar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Al río, todos con un brinco Hasta el fondo hay que llegar Que es hora de descansar No lo vayan a dejar Cinco ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro-cro-cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro-cro-cro Cuatro ranitas en un tronco paraditas Cuatro ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro-cro-cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro-cro-cro Tres ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro-cro-cro-cro Cro-cro-cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro-cro-cro Cro-cro-cro Dos ranitas en un tronco paraditas Vamos a contarlas tú y yo Cro-cro-cro Una salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ahora es momento de contar Cro-cro-cro Cro-cro-cro Una ranita en un tronco paradita Vamos a contarla tú y yo Cro-cro-cro Ella salta al lago ¿Cuántas han quedado? Ya no hay ranas que contar Cro-cro-cro 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 Hola Cro-cro-cro No hay ranas que contarla tú y yo No hay ranas que contarla tú y yo No hay ranas que contarla tú y yo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pescados dan un brinco, si se ponen a nadar, no los puedo ya contar. Mira Leo el camión, ha salido a buscar al pequeño pez que hoy lo ha querido saludar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, los pescados dan un brinco, si se ponen a saltar, los podemos atrapar, Lidia ayúdame a buscar, a los tres que quedan ya, un pescadito se une al par, no lo vayan a dejar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco al río, todos con un brinco, hasta el fondo hay que llegar, que es hora de descansar.